¡Oye, Quillo, tú vas a tirar la basura, ya churra! Tengo yo tres calles detrás tuya, cojones. Oye, Quillo, aquí tú tenedos. ¿Estás aquí? ¡Este, señor! ¡Este no! ¡Un reto de los reyes de hoy! Quillo, aquí venga, ¿eh? ¿Cómo caminar? ¿Dónde está? Aquí, mira. Estamos en los otros lados. Bueno, también, yo me voy a salir, ¿eh? No, pues, sátalo a mía, que sátalo a mía. ¡Venga! La que hay que vía va a salir aquí. ¡Ya, cojones, Quillo! Tira la basurita ya, cojones, que habrá tirado el perro y te ha quedado con la basura. ¡Vamos! ¡Es que lleva un tuñeto, no me debo ahí! ¡Venga! ¡Tirala, venga! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tírala! ¡Ya la basura! ¡Venga, criatura! ¡Tírala, la, la, la! ¡Tírala! ¡La bolsa tuya! ¡Tírala! ¡Yo soy de no tírala! Y aquí me suelo encontrar Tortillas por terminar Danones por rebañar Una gorrita de gas Muñequito del mundial Que hacerás sin acabar Condones por rellenar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tírala! ¡Ya la basura! ¡Venga, criatura! ¡Tírala, la, 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 tírala! ¡La bolsa tuya tírala! ¡Yo me enseñaré una cosita! La bolsita, hacerle nudito Que se desparraba todo por el contenedor ¡Para un doble nudo! ¡Y el refacto! ¡Argó, argó! ¡Y la costita por todos lados Que van godeando! ¡No ves! ¡Mi casa no es que me la vaya a hallar! ¡Pero al final! ¡Me echan la bronca en el portal! ¡Eh! ¡Oh! ¡Tú lo tiras! ¡Oh, yo no! Y no es por enfermedad ¡Mucha! Es que me gusta reciclar Que a mí no me pasa na' Me gusta coleccionar Diógenes Dicen que tengo diógenes ¡Eh! Pero no les he hecho cuenta ¡Eh! Puede que lo pueda tener Pero con toda esta basura Cualquiera lo encuentra ¡Eh! ¡Oh! ¡Tú lo tiras! ¡Oh, yo no! No me da asco tener Como tengo el suelo Ni me da cosas la casa Como las peco Lo que me da es mucha pena Aunque me estés riendo ¡Ah! Que cuando acaben los tramoyistas Tienen que recoger todo esto ¡Eh! ¡Ramón! ¡Tú lo tiras! ¡Que yo lo trajo! Entre todas estas cosas Mis pasiones son la fuerza Tengo de todas las clases Hasta una bebé con ¡Vamos! En el bidón de mis sueños Protagonista eres tú Protagonista eres tú Y tú, y tú, y tú ¡Diógenes! ¿A dónde vas? ¡A subir la basura! Protagonista eres tú ¡Eh! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa! Se ha presentado la última burga de la noche Con síndrome de Diógenes Bastante preocupante, ¿no? Sí, eso parece Aunque dice que Diógenes no lo encuentran Con toda la que tienen Lía No lo acaban de encontrar Pero sí Van de recicladores Un poco venido a menos Esta Chirigota Que no es por abuso del término Pero es otra de las clásicas de Huelva El tándem entre Diego Ortiz Y David Bernal Es uno de los más descarados Y de los más chirigoteros Que existe en este concurso Y este año lo vuelven a demostrar Ahí están Haciendo tipos Haciendo tipos Importantísimo Unas bases Unas bases Pues chale tomate Estas son las bases del carnaval Que la han cambiado Pero para mejor Bueno, más o menos Ah, más o menos Mira, las bases estas Han llamado a todas las agrupaciones Para cambiar las bases Pero para mejor todo, ¿no? Bueno, ahí cada grupo ponía Lo que a su grupo no le convenía Ah, vale, vale Han puesto un montón de apartados Sobre todo afinación ¿Afinación? Toda afinación Eraban todos los grupos afinados Afinados Todo Vamos a ver Entonces Si antes no se aclaraban con uno Ahora se van a aclarar con tres o cuatro Claro, pues he puesto cuatro apartados Música, letras, afinación Ah, vale, vale Bueno, me han mandado un WhatsApp de Durado Que sigamos hablando Porque no ha terminado Ahora, como tu rollo Seguimos ¿Y tu afinación? ¿Tú afinación? Entonces ahora La chirigota Afinar Las comparsas Afinar Los cuartetos Afinar Bueno, afinar no van Y los poros Y los poros Poros, los poros Dos afinación Y yo Dos afinación Esto no parece Eurovisión No parece ¿Qué de tontería pasó en el carnaval? ¡Adiós! Llamaron a los autores Llamaron a los autores Y a los directores El pasado verano La copa quería cambiar Cosas del carnaval Y las bases Que hay Entonces yo me pregunto Si nosotras se votó ¿Usted de aquí Pa' qué estáis? Se cambiaron varios puntos Y otro se votó Déjalo como estaba Pero lo que se votó No sirvió para nada Y cambiaron las bases Cuando llamen otra vez Y pa'l caso que nos hacen Pa' la próxima reunión Pa' ir pa' allá Mira un mueble Y ahora más es lo bonito Que la afinación puntúa Ya verá Que bien nos queda Vamos a meterle voces Pa' que la que bien cantamos Que lo de menos es la letra Y yo vamos de la cante Pa' la comparsa mejor Al carajo con la base Paso de la puntuación Que pa' mí una sirigota R y echa un buen rato Que salga la gente alegre Y sonriendo del teatro Lo saben que me conocen Que con eso ya me sobra La afinación Y lo que opine jurador Y ha estado ese alegato Al verdadero carnaval Vamos a dejarnos de tanta afinación Y vamos a pasarlo bien Y hacer que la gente se ría Y seamos felices Viendo agrupaciones como esta Muchas veces se quiere ser más papista Que el papa Y se quiere la esencia De chirigotas como esta De chirigotas buenas Es que un grupo como este Se lo pasen bien Sean responsables en los ensayos Y lleguen con una agrupación Bien montada Como la que tienen ellos Y no ese experimento Que se hizo este verano Que ellos lo han criticado Con muchísimo sentido del humor Que si nosotros lo hacemos todo Entonces usted de Fopa Que es lo que vaya a hacer Genial esta agrupación Como siempre Genial esta agrupación Y mi voto El voto está regalado Dios te dio Diógenes 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 Yo Yo ¿Qué te pasa? Estaba pensando en perico Estaba pensando en perico Que no lo estoy viendo En esos sillones Y me acabo de acordar De que el año pasado Hubo elecciones Si cuando era el alcalde No pasaba por aquí ¿Va a venir ahora cojones? Y lesiones que perdió porque el pobre pensó que nadie iba a ganarle A suerte se lo jugó como el que coge y tira una moneda al aire Y la moneda lanzó, pero con tan poco arte Que al final le salió cruz y cruz ha salido de alcalde No te preocupes, perico, que no voy a ser contigo Leña del árbol caído Hiciste tus cosas malas, también tus cositas buenas Sobre todo pa' tu partido Ni te voy a hablar del recreo ni su triste situación Los problemas no son tuyos, ahora son del gavito A ver si ha llegado el momento que los que lleváis la rienda Se dejáis de batallita y tirarse tanta mierda Y pasáis de vuestra sigla y miráis por vuestra tierra Y de una vez lucháis tan solo por Huelva Y de una vez lucháis tan solo por Huelva Y de una vez lucháis tan solo por Huelva Que la primera es hacerte un poco de gracia y luego cambiar el ritmo Y irte un poco al cuello y a la crítica y al mensaje más directo Y aquí este tándem lo consigue a la perfección nuevamente Y vaya puntazo que han tenido que echó la moneda al aire Salió Cruz Madre mía, qué arte Qué maravilla, qué bien lo estamos pasando para terminar esta noche de lunes No, sí, perfectamente Y luego aunque ellos en el primer Pasoble han criticado un poco eso de prestar mucha atención a la afinación Si es verdad que este año viene muchísimo más afinado que otros años Musicalmente el Pasoble es precioso Y están cantando de las mil maravillas Vienen muy fuerte un año más La chirigota de Bernal y de Ortiz Tío, me he asesionado con todo Estoy asesionado con cogerlo todo Yo también Yo lo traigo Y había un contenedor y había un rumano dentro ¿Por qué no lo hubiera cogido? Yo cojo de todo ¿No me he cogido yo? De todo Mira, he cogido a provechero En el telón de la agrupación anterior Un problema Un problema, el otro día estuve en extranjería Aquello lleno de moro y de sirio ¿En sirio? En sirio Y tuve un mamoneo que no vea Dale ahí Mi prima tiene un conejo Con esto Con esto Con esto Con esto de coger cosas Que se dejan por la calle Me estoy convirtiendo en un experto En reciclar En el contened amarillo Se ha plástico de esto En el verde vidrio y en el azul Ya que te digo que no te miento En el azul Si pierden elecciones Me he echando los papeles El ayuntamiento Pero estoy recorriendo Terno sufrimiento Los otros días con unos moros Tuve una burka Me equivoqué Y casi me llevo una niña suya La niña evadapada con un burka Y como era hijo yo la cogí Pensé que era una bolsa de basura Un montón de papeles De bolsa De muebles De enfermedad Locura Que va Por no bajar la basura ¿Han comprado una tele? A mí me gusta la tele A mí me gusta Este día A mí me gusta ver los anuncios Yo soy también de anuncios Es más Yo veo los anuncios Y luego Cuando empieza la película Lo pito Yo soy así Yo soy de anuncios De estos de ahora El nori El salmato El payaso Pero a mí me gusta El payaso malo El payaso malo El malo El otro Dile es lo mejor para Y el de casa De casa De casa De casa De la versión ¿Será perra la abuela? ¿Será perra la abuela? Va un día que va a ver los nietos Tiene allí cocino Tiene allí puerto Tiene allí de todo Se va por una pizza Perra Ponle a la cama A tu nieto En condición ¿Y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Un fue con todo el mundo? ¿Un fue? ¿Un fue? ¿En ti no me lo cuento? A ver, por favor ¿Dónde coño Ha cundido el fue? Dos Los 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 anuncios de la tele Cada vez son más extraños Ya le ponen cara Hasta los bichos Del cuarto baño El de casa El de casa Tarradella Otro anuncio Que no aguanto Se pone farruca La tía amarga Que compra Un sal Si son patatos Si será Garracas O de gracia Hasta un catalán De coja Un diario Un diario De su marido Que en el tonto Tenía un hilo Y sin pensarlo Le fue a tirar Pobrecito mío Porque pensaba ¿Qué pasa eso también Por no bajar la basura Deja tú la basura En tu casa también No llego a tanto No llego a tanto Más que nada Porque los pañales Del niño Acaban dejándolo Lo fuerte en la cocina Entonces Lavajo Lavajo casi todas las noches Casi todas las noches Pero vamos Con el ejemplo Que están dando Esta gente Descarga de poca vergüenza Me lo voy a plantear Madre mía Que chirigota Más desenfadada Y eso Yo lo digo todos los años Repito lo mismo Son unos sinvergüenzas Carnavaleros Con muchísimo arte Francisco Pinoza Que está aquí Con nosotros En el pozo También al lado Comentando para Radio Hispanidad También diciendo Que la tienen modura Es que la tienen modura Aunque quede un poquito basura Y el penal en Aole Va a poner la actividad Ahí está Ese componente De la comparsa Los cuentalunas De Punto Ambría Raúl Blaneto Cantándole Diciéndole Esa rimilla Esa rimilla Que le ha salido Ahí del corazón Le ha salido La vena poeta Que tiene Y no vea el verso En decasílabo Que se ha marcado No señores Yo quería pedir un favor Los carnavaleros Tenemos que echar Una mano Unos con otros Entonces Le quería pedir Por esta vez Como estamos En la última ocupación A ver si luego Nos ayude a recoger ¿Qué te ha cambiado otra vez? ¿Para Villarraza Te ha cambiado tres veces? No sé qué me pasa Que tengo la casa Sin recoger Con carnavales Yo te la hago Con la bolsita Con la bolsita Con la bolsita Con la bolsita De mi salida Con la bolsita Con la bolsita Con la bolsita A ver, a ver A ver la fiesta El carnaval El carnaval Le hacemos unos agueritos A la bolsa Y le hacemos Una máscara de carnaval Antes de hacer Esta pampina Acordarse de sacar De la bolsa Toda la comida A ver, a ver Otro, otro, otro Semana Santa Semana Santa Semana Santa Con la misma máscara De carnaval Y con esta bolsa Le ponemos la ropa ¿Y los sirios? Los sirios Los sirios repartir Por tu ropa Gracias a los gorgos A ver, a ver Otro, otro, otro A ver Esta sí que no El Rocío El Rocío En el Rocío No hay máscara de carnaval Claro que no Esta es la Armonteña Que se metió al Islam Armonteña déjame Que yo contigo la lleve Te ayudaré con la bolsa Porque veo que tú no puedes Porque veo que tú no puedes Deja que te eche una mano De vergüenza no te escondas Quiero ser buena persona Y yo te llevo una bomba Eh, 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 eh Cuidado, cuidado Que aunque haya desorden Está controlado Hay doscientas diez moscas En la cocina Que limpia el cristal Con la ballerina Noventa cucaracha Dentro mi edredor Que me pone en la cama En modo vibración Una catorce rata En la sala de estar Que si yo se lo ordeno Cambiar de canal En el baño hay un pulpo Y no sé cómo está Con la pente que hay A pelle o patrán Que si, que yo Que tengo muchas cosas Pero de toa, de toa, de toa La más asquerosa ¡Hostia! Recuerdo hace lo menos treinta años Conocimos a un chaval Cantando en los carnavales Un montón de buena gente Y la verdad Si no recuerdo mal Su nombre era Cascales ¿Dónde se habrá metido El pobre Cascales? Que hace mucho tiempo Que no sale ¡Cascales! La, 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 la La, 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 la ¿Qué hace? La, 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 la La, 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 la ¿Tiene costilla? La, 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 la La, 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 la ¡Campare! No ha cambiado tu nada La, 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 la Se ha vuelto la cara La, la, la ¡Está que es nada! ¡Baba! La, 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 la La, 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 la El gato que está Triste y azul ¿Quieres sacaña al gato Del microondas? Lo que toco Se te corta la respiración Con esta basura Te hago una buena canción A ver si es un grado Ahora no se nos empada Con los instrumentos Putes y la afinación Tocando 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 Para darnos una ayuda Y todo primero Fula Y la garganta con la tira Ya no canto más 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 Ya Ya A que la de puta madre No la vayamos a cargar Me ha encontrado una plancha Me ha gritado un vecino A una comunión Hoy con esta ropa Me ha dicho que no Solo tengo esta prenda buena Y esta arruga Con planchada Es lo único que me puedo poner ¡Quillo, quillo, fuego, fuego! Y al final Bien, chanda ¡Oh, ya no hay guitarra! Los chinos de mi barrio Se me han puesto envidioso Porque tengo yo más cosas Que dentro de su negocio Darte bien a mi casa Cuando algo la hace falta Y todo en mi ventana Te he ganado de estar chupando ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino, niño! No tengo alarma Que olé en casa No tengo alarma ¡Oh, ya no hay guitarra! No tengo alarma Que no me hace falta para nada Siempre me voy a enterar A ver quién tiene con el pasar Sin tropezarse con nada Yo, la Oliveri Me la encontré En la calle Y me inventé esta cuarteta Señores, yo escribo Y ustedes le cantáis, ¿vale? Venga, vale Escribe esta canción A ti te la le di A ti te la can Es pues mi lucín ¡Chino! Esto está en catalán, mamón No, es que a la máquina le falta la O Ahora nos toca recoger toda la basura Aunque acabamos No me se va la locura Si soy diógeno Si soy diógeno es por los carnavales O quien nos guarda de todos los años Subtraen El de gritar De Jesús, lo de gracia De crucerito, de italiano adinerado Los habanitos, vallañitos complicados En siete carnavales lo que hemos pasado De alguna forma siempre estaré aquí No va a faltarme nunca el carnaval Aunque me sobran ganas de seguir Nunca se sabe cuando toca descansar Yo que pensaba cuando entraba aquí Que era una fiesta más Sé que sin esto yo no podría vivir Y es que mi vida ya no vida carnaval Es carnaval, es carnaval Es carnaval, es carnaval De alguna forma siempre estaré aquí Si he tañido contigo No voy a tener nunca el carnaval Junto con nosotros No me he dejado ganas de seguir Y uno cuando nunca se sabe cuando toca descansar Y si se acaba el carnaval Te la me ha llegado el niño Era una fiesta más Y con mi que valía Eso fue que mi vida ya no vida carnaval Es carnaval Es carnaval Es carnaval Es carnaval ¡Cirro! 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 ¡Gracias!